El día 17 de mayo es Día Mundial de la Hipertensión y en función de eso nosotros desde el área estamos realizando actividades. Empezamos el día lunes con una charla dirigida a empleados municipales que va a estar a cargo del Dr. Sosa, va a ser en el microcine, llamando a lo que es la concientización y la prevención de la enfermedad de la hipertensión. El día jueves 20, a partir de las 8 hasta las 12, se está trabajando en una jornada donde va a participar la Municipalidad de Palpalá a través de mi coordinación, de la Coordinación de Adultos Mayores, donde también está participando el hospital y el Ministerio de Salud. Es una jornada donde va a haber actividades físicas, danzas folclóricas, juegos tradicionales, digamos un sinfín de actividades dirigidas a la población de Palpalá y también a los adultos mayores, son los que más padecen la enfermedad. Todo esto con el objeto de concientizar a la población de esta enfermedad silenciosa que avanza en la población y que cada día son malos, afectados por la hipertensión arterial. El día de mañana estamos cerrando la primera parte del proyecto denominado Salud Deportiva y Comunitaria Infantil, que se va a llevar a cabo mañana en el CIC Canal de Beagle, donde se está tomando las medidas antropométricas a niños de 7 a 12 años, de clubes deportivos infantiles de fútbol, y donde también se le está realizando electrocardiograma. Bueno, eso se está realizando a todos los clubes, como te decía, barriales, y bueno, esta es la tercera jornada que estamos realizando, cerrando esta primera etapa, y dentro de seis meses se va a volver, digamos, a realizar nuevamente estos estudios. Estamos contando también con la colaboración del CONICEF en esta tarea que estamos llevando adelante. La actividad va a empezar a las 8 de la mañana. Los adultos mayores, se está invitando a todos los adultos mayores de la ciudad de Palpalá a participar de esta jornada, donde van a haber un stand saludable a cargo de una nutricionista. Va a haber un stand donde se les va a tomar la presión. Otro stand donde va a haber juegos tradicionales, como la rayuela, el trompo, el elástico, bueno, otros juegos que eran de nuestra niñez. También va a haber un sector de bailes tradicionales, como cueca, zamba, chacarera, gato. Pero todo esto siempre conservando el distanciamiento y el protocolo. Vamos a tener el personal trabajando y distribuyendo por grupos, para que vayan pasando de 10 en 10 por cada stand, para que no se nos amontone. Toda esta actividad se va a desarrollar en el Estadio Olímpico. Vamos a demarcar la zona para que esta actividad esté controlada y sobre todo para que los adultos mayores puedan estar contenidos. No solamente también para los adultos mayores, sino para los adolescentes y para toda la población en general que quiera participar y al mismo tiempo conocer sobre cuál es la alimentación adecuada en los riesgos de la hipertensión, porque la hipertensión no solo la tienen los adultos mayores, sino también los jóvenes y los niños. Y desde ya agradecemos al Intendente por la colaboración que nos presenta siempre y el apoyo para poder realizar este tipo de actividades.